En mi vida Es para él, es para él, es para él, es para él En mi vida la gloria es para él, ahora por la eternidad En mi vida la gloria es para él, es para él, es para él En mi vida la gloria es para él, ahora por la eternidad Es para él, es para él, es para él, es para él En mi vida la gloria es para él, ahora por la eternidad Es para él, ahora por la eternidad Es para él, ahora por la eternidad